Aunque en la Cámara de Diputados está previsto que Alfredo Pacheco complete el cuatrenio como presidente de ese órgano junto a los demás miembros del bufete, no siendo así en la Cámara Alta porque no se ha definido quiénes dirigirán la entidad por igual periodo. Sin precisar si Eduardo Estrella completará el cuatrenio frente a la Cámara Alta o si habrá un nuevo titular en ese órgano, Edi Olivares dijo que más adelante el partido anunciará estas posiciones el día y la hora. La facultad para la designación de los bufetes directivos es de la dirección ejecutiva. Se va a reunir para tomar la decisión. Los senadores también hablaron sobre los bufetes directivos. Yo quiero que le diga a Ivano, en mi caso, que él se sienta cómodo con el presidente del Senado. El partido para mí es muy importante porque en este momento que estamos en campaña y queremos hacernos la primera vuelta, debemos provocar la menor cantidad de ruedas. Eduardo Estrella es uno de nosotros, hemos llegado como uno de nosotros, es nuestro principal aliado realmente y no ha sido aquí entre tres años. Tenemos colegas que están aspirados, está Ricardo de los Santos, está el colega Alexis Victoria Yed y ya nosotros vamos a ver qué sugerencias. Estamos presentando una posible plancha también y ya veremos las sugerencias. Ya será la próxima semana que se disiparán las dudas de la escogencia en el Senado y la Cámara de Diputados. Katy Alcántara les informó.